Disco con móvil Polaris Disco con móvil Polaris Disco con móvil Polaris Disco con móvil Polaris Hay nada más las chicas sensaciones de esta noche. Bien, vamos a bailar. Y vamos acompañando este gato. Vamos a bailar. Y vamos haciendo las ruedas. Haciendo las ruedas. Y vamos a bailar. Visión de Oaxaca, sí, señor. El baile de la cabezada. 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 Se menea, se menea, se menea Se menea la cadera Veniendo la cadera Veniendo la cadera Como diante si estaba la cadera Se menea, se menea Se menea, se menea la cadera la cadera se maneja la cadera se maneja la cadera y échale ese cabrillo tengo el zapato mañana se compran otros Un nuevo jugador que les bautizan este día Sí señor Hoy con el amigo Marcos Állame Un nuevo jugador Un nuevo jugador Un nuevo jugador